One Piece 1032 Impresiones Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para dar unas impresiones muy rápidas del capítulo que acaba de pasar en 1032 de One Piece ¿Qué te pareció Héctor? Creo que me quedo para variar con las hojas finales, o la hoja final o la viñata final que se mandó en este capítulo. El resto es como bien porque forma parte de la historia, pero lo último era lo que venía esperando hace meses Este es un capítulo completamente transición, así que también hay poquitas cosas de comentar así que vamos directo a lo primero Primer punto, Kanyuro el Flamiante Ya, esto yo lo encuentro bien interesante. ¿Qué es lo que va a pasar acá con esto? Porque al final es como una sed. Lo que encuentro interesante es que Oda tiene dos bombas de tiempo. O sea La isla misma. O sea, que la isla Onigashima caiga en la capital de las flores y que Kanyuro rompa todo dentro de la isla. Y eso lo encuentro extraño No sé por qué Oda tiene dos bombas de tiempo. Generalmente tiene una. Entonces no entiendo todavía la razón Eso es todo lo que puedo Sí, ahí para complementar nomás el hecho de que Yamato hable con tanta confianza con ese Oni y le pide un favor, metemos lo peor A no ser que sea simplemente por favor, hazme llegar rápido al subterráneo rompiendo el suelo. Algo así Bien, eso. Siguiente punto porque queremos ir rápido en esto Conectando con el Kanyuro Flamiante apareció el CP0 y se van a enfrentar a Drake, a Apu en el turnface más extraño que he visto últimamente en One Piece ¿Seguimos odiando a Apu, sí o no? Sí, Sar. Sí, yo lo sigo odiando Lo odiaré por siempre Lo odiaré por siempre Está bien A mí me quedó la sensación de que lo habían matado al principio como, oh, se echaron a Apu al fin, qué bien Pero todavía no Y todavía no Y fue como, ah, qué mal Y después como, iba a pelear con Drake, ah, qué bien Esta como alianza no creo que va a durar mucho, es de estas cosas que yo creo que hace Oda simplemente como para retrasar el encuentro finalmente del CP0 Ahora, lo que sí yo creo que es interesante, son dos cosas Y el lunes probablemente vamos a profundizar más Es que ya tenemos algo que ya habíamos hablado, el CP0 contra La Marina Contra Sword El encuentro con Sword Entonces, claro, entonces yo creo que lo que va a pasar es que cuando se filtre todo esto La Marina se va a dividir Finalmente Oh, ah, el quiebre interno Sí, yo creo que es el inicio del quiebre interno de La Marina Interesante, ¿sabes? Que no lo había considerado así Como las dos facciones de inteligencia que hay dentro de La Marina están chocando Y entre medio está este otro que, bueno, como dices tú Eh, bueno, eso Eh, ya Siguiente tema El Angry King con Angry King, que me da risa Cuando quiere hacer cosas chistosas le salen también la cara de King Sí, ha salido súper fuera La cara deformada de King Yo por un momento No me lo esperaba No, yo tampoco En un momento pensé que era que se iba a sacar la máscara e íbamos a ver su rostro Como que pensé que iba para allá pero después como Y lo lanzó así Ay, Dios mío Otro Y me gusta que como Oda juega de que, bueno no sabemos cómo eran los dinosaurios Así que nadie puede desmentir que esto es Ay, pero que estupios es como, sí Los Teranodon eran así Y también tenían fuego No, ya Como, decídete Eso igual me dio risa Y conmigo Pensé que íbamos a ver el rostro de King También me sentí troleado por eso Y... Y ahora Espera Lo último que quería decir es es que me gustó que Soro hiciera la comparación de que los los dinosaurios eran dragones Porque así se va a cumplir lo de Ryuma Claro Cuando mata un dragón Entonces acá probablemente los de la capital de las flores van a ver a Soro cortando un dragón Claro En este caso el dragón va a ser King Sí A mí más me llamó la atención que haya dicho eso porque es como su forma de mentalizarse de decir Ah, sí que los dinosaurios son como dragones Yo ya corté a Caido así que te puedo cortar a ti Como que lo vi en su determinación Y ahora para dar pie al último tema que queríamos tocar rápidamente Hiyori Al fin Al fin Por fin Por fin llegó Hiyori Yo no sé si me voy a sentir troleado después o no pero es la respuesta a la silueta y creo que o sea quiero creer que realmente Hiyori que no es algo extraño que no es una técnica ninja de nadie que no hay a ser Shinobu que está transformada con un Kagebun sino que se yo Yo creo que yo creo que sí lo es yo creo que sí lo es porque y la prueba de la espada de sol Que la hizo reaccionar Sí Esa es la prueba Quiero creer Bueno considerando que es la espada de Hiyori en teoría Claro Sí, no igual quiero creer También lo creo porque si no pensaría todavía que puede ser Toki pero solamente porque reaccionó Enma yo creo que es Hiyori Sí, no y aparte ya es momento de que se termine su o sea finalmente va a ser ella la que termine acabando con con Orochi y eso me gusta mucho o sea yo quiero que pase Me gusta sí también me agrada todo eso y ojalá veamos a Hiyori versión Samurai Sí Tengo fe Bien sería eso Hiyori versión Samurai Tengo toda la fe se manda un Sakuri y se corta el pelo y después le haga Samurai Excelente En fin Eso En fin Ya Y ahora un poquito de explicaciones ya pueden dejar de ver el video en este instante pero quiero contarles que nosotros queremos seguir entregando videos y notamos que nos cuesta por temas laborales hacer el review extenso por temas laborales simplemente porque hay que preparar los dibujitos Tenemos que ponernos de acuerdo para grabar Tenemos que ponernos de acuerdo para grabar y esto dijimos vamos a hacer un review súper corto y para poder sacarlo el día que está el capítulo Así es Así que para que sepan eso también va a haber el review con los dibujos horribles y de hecho lo van a ver el lunes Esto me gusta porque un buen llamado a todos quienes nos estén escuchando que vayan a Instagram que vayan a Twitter y tienen la chance de poder mandarnos sus dibujos Están avisados Pueden mandarnos y los vamos a incluir en el review extenso que vamos a hacer la próxima semana Así que eso Espero que hayan disfrutado este breve review como les dijimos aprovechando la música característica Vamos a hacer el review extenso la próxima semana Vamos a conversar de todos estos temas en detalle y algo que se nos quedó ahí en el quintero obviamente porque el capítulo tuvo muchos momentos Creo que la próxima semana también hay manga aprovecho de decirlo ahora probablemente lo digamos en el próximo video también y síganos por todos lados miren que vamos creciendo de a poquito y es agradable tener la compañía de ustedes Eso hasta el próximo video La próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias.